¿Ah? ¿Rialto High School? ¡Ahora pues, compa, muy bien, estamos aquí en la práctica! Un saludo para toda la gente del Facebook Que sigue apoyando al compañero, ya son más de 14 mil gentes agregadas al Facebook Vamos a cantar una canción aquí, que vamos subiendo a las redes ¡Companero, aquí tenemos saludos, compañero! ¿Qué onda amigos? El compañero, saludos a Maximilio's presencia de Jalisco También Reyes Rosales, Fernando Vega, José Santiago Vega, Pagarita Contreras, Paola Varela y Pablo Varela Y también compadres, Heriberto Urbacana, Manuel Vera y toda la gente de Sinaloa Y también saludos a Rialto, Rialto High School, Situación High School de Ferris, California, mi escuela También saludos a López Cuervo, Pagarita Contreras, Pagarita Contreras, Música ¡Ahora pues, señor Rosales, que dice el piquito de oro, algo del señor Ramón Ayala en la voz del Compa Negro! Saludos a la gente de Texas, Monterrey, también, que nos envuelven a la gente de allá del cladero, que les gusta este tipo de música Saludos a la gente de Chihuahua, Durango, Mechoacay, Los Ángeles, toda la gente que nos envuelve en Perris vamos a estar el 12 de julio, vamos compadre eso que dice mi piquito de oro ¡Dixen! 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 Que nunca vas a guiarme con tesoro Y ahí viene un besito de oro 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 Ahí viene, mi riquito de oro Ahí viene, mi riquito de oro Bueno pues, pues ahí estuvo Piquito de oro, algo que no habíamos subido en las redes Seguimos ahí en la juega Batallándole y practicándonos A los oyentes de Facebook que apoya al compañero Gracias